Lo siguiente que vamos a hacer es un poquito ver una introducción, de hecho esto ya es como tal parte de las cosas que llegamos a hacer en el curso de R intermedio, ese sí es R intermedio completamente, que es explorar acerca de los gráficos en ggplots, nada más como otro pequeño comercial por ahí, es que R realmente puede hacer cosas mucho más allá, o sea, R puede hasta diseñar aplicaciones, me parece que la clase pasada sí llegué a comentarles el tipo de cosas que podía hacer R y que se aplican, vaya, en todo tipo de sector hoy en día, pero bueno, lo que vamos a hacer aquí en particular es explorar un poquito acerca de gráficos con ggplot, ¿de acuerdo? ggplot 2, de hecho, así se llama la librería ggplot 2 es de hecho parte del Dailyverse, pero antes de ver ya como tal acerca de cómo hacer este tipo de cosas aquí con R, me gustaría mostrarles un par de gráficas y por qué es que son importantes crear gráficas apropiadas en la vida, ¿no? Estas gráficas que les voy a mostrar a continuación son simplemente simplemente algunos ejemplos de los errores más comunes que pueden tener la creación de gráficas más hechas entonces, a ver, déjenme aquí, nada más abrir la carpetita que quiero mostrarles esta es, miren, les voy a enseñar un par de imágenes, ¿no? es, empezamos por esta y estas, esta es la y esta y esta y esta vamos a ver un par de gráficos que, como dice esta imagen técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra, ¿no? vamos a ver está, por ejemplo, esta primera imagen, ¿no? no sé si alguien podría decirme qué nota de extraño en estas gráficas que ven que está mal ¿qué les gustaría decir al respecto? se percibe que como que los colores a lo mejor es algo ok, ok o sea, por ejemplo, el color, ¿no? eso es algo inicial, ¿no? quizás los colores no se alcanzan a ver de todo bien algo que podría llegar a estar pues bastante fatal estas dos gráficas, ¿no? esta del 0.7% contra esta del 29.4% realmente si la ven pareciera que pues vaya vale al menos la mitad, ¿no? o sea, está como parece la mitad de la otra cuando en realidad el 7% no es para nada la mitad de 29% ¿no? o de este otro lado tenemos también que hay un 0% y tiene cierta altura que parece la misma altura que el 0.2 y el 0.3 ¿no? o sea son cosas bastante extrañas ¿no? entonces estos gráficos de hecho como pueden ver aparecen incluso en periódicos ¿no? y realmente eso es pues información mal presentada ¿no? vamos a ver otro ejemplo ¿qué notan de raro en este otro? a ver cuento de ustedes ¿igual desproporción? sí, ¿no? o sea hay mucha desproporción y todavía algo que pareciera ser mal acomodo exacto mal acomodo es todavía peor que la desproporción ¿no? o sea aquí dice 60% pareciera que van muy reñidos ¿no? con este que tiene el 9.4% y pareciera de hecho que hasta supera este del 14% ¿no? pero bueno para que vean que esto esto pasa esto se publica y son es que ellos tienen otros datos ah sí exacto ahí tienen tienen otros datos están reñidos ellos ¿no? eso pasa créanme que pasa pasa mucho en la vida real entonces este si no hacer buenos gráficos es importante continuemos con este lo que pasa es algo bastante similar ¿no? vamos o sea directo al grano este pues por ejemplo pareciera ser que este 193 o sea que no hay un gran aumento del 216 al 270 no hay tanto aumento y de hecho va muy reñido con el 193 algo todavía peor es que pareciera que este 270 está más abajo que este 165 entonces la escala el acomodo de las cosas pareciera ir mal quizás quizás vamos a dar el beneficio de la duda de que no tenemos el contexto de que estaban hablando pero realmente este gráfico no está mal hecho está en una escala que definitivamente da mala información pero si ustedes ven este gráfico podrían decir ah mira no está tan mal o sea estamos como estaba antes es cierto o sea esto realmente ha cambiado bastante entonces vaya los gráficos son importantes este otro pues también prácticamente habla por sí solo o sea dice este gráfico de pie que a mucha gente hoy en día no le encanta nuestro gráfico de pie en general creo que si se pueden utilizar pero miren este gráfico por ejemplo suma más del 100% y vaya pareciera que está dividido en partes iguales que vendría siendo de un tercio cada una cuando en realidad hay una diferencia considerable quizás entre el 60 y 70% que de por sí ya no tiene nada de sentido pero bueno aquí hay gráficos miren que está transmitiendo la cadena Fox de noticias entonces esto pasa en la vida sí, sí pasa y mostremos un último gráfico acá vamos a ver si nos muestra este de acá es otro gráfico de pie este ya también es bastante extraño pareciera ser que el 39.8% es más grande que el 60% y por bastante aquí quizás el problema fue que invirtieron estos dos invirtieron hasta el color porque el yes querría decir está asociado al verde muchas veces tal vez entonces tal vez está invertido estos dos puede ser pero bueno a primeras esta información como dirían por aquí es que tienen otros datos ahí está por eso están presentando otras cosas en fin estos son gráficos que claramente pasan en la vida real y son malos hay que cuidar un buen diseño de los gráficos y lo que vamos a hacer aquí es introducirlos a unos que son los mejores gráficos hoy por hoy para presentar información de hecho mucha gente los envidia y están aquí en R como parte de la librería GGplot ojo vamos a pasar a hablar acerca un poquito de la librería GGplot voy a cerrar esto de acá y también creo que tengo otra les voy a mostrar así como esta librería ReadXL es para ¿cómo se dice esto? para para cargar datos de Excel AR y forma parte de Tidyverse también la librería GGplot 2 forma parte del Tidyverse voy a googlear rápidamente Tidyverse así se escribe ¿no? como Tidy con I latina y después Y aquí está Tidyverse estas son algunas digamos las principales quizás librerías que conforman al Tidyverse estas a su vez digamos que tienen ramificaciones ¿no? GGplot 2 tiene una ramificación que es por ejemplo es una que se llama se llama esta librería PlotLight PlotLight voy a mostrarles PlotLight PlotLight ahí está y PlotLight se puede manejar tanto como en R como con Python y es una división una sublibrería de GGplot 2 ¿de acuerdo? que fue creada a consecuencia de esta también otro ejemplo es precisamente el que ya vimos la librería ReadXL digamos que es una ramificación de esta librería que se llama ReadArt este conjunto de librerías Tidyverse las empezamos a ver en los cursos de R intermedio y la ven mucho más a fondo en los cursos aquí aquí mismo en AMAD de R orientado a ciencia de datos ¿de acuerdo? nada más para mostrarles un poquito este AMAD cursos por ejemplo este de aprendizaje supervisado bla 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 esto de ciencia de datos es utilizando precisamente ya estas librerías del Tidyverse ¿de acuerdo? dicho las personas que son las encargadas para hacer esto para dar estos cursos son especialistas con esta este conjunto de librerías ¿de acuerdo? entonces es importante es muy interesante ahí lo tienen también y pues bueno se ven más a fondo en estos cursos y nosotros en el básico empezamos sin ver eso en el intermedio las empezamos a ver y la ventaja que tienen estas librerías ¿no? es que de hecho se pueden usar también en otros lenguajes como por ejemplo Python les decía ¿no? o sea prácticamente el mismo código se puede usar también con Python de hecho aquí está ¿no? esta es la de plotline se puede usar con R se puede usar con Python con Julia con MATLAB y con más opciones seguramente en el futuro la mentalidad del Tidyverse es que unifiquen todos estos lenguajes de programación ¿no? unifiquen todo en un conjunto de librerías que funciona y bastante bien entonces ahí lo tienen como pequeño comercial aquí en particular vamos a ver un par de ejemplos de la librería GGplot ¿de acuerdo? de hecho si ustedes googlean GGplot Gallery se nos va a mostrar GGplot Gallery que de hecho hoy en día ya también este concepto de googlear hasta tiene un acrónimo de déjame googlear por ti eso ¿no? o sea es muy famoso ya hoy en día googlear las cosas ¿no? entonces google todo buen científico de datos que se respete sabe que es una herramienta muy poderosa para poder para poder aprender o emprender un lenguaje de programación y apoyarse un poquito de todo entonces les voy a pasar esta página de internet que se llama GGplot Gallery ahí está se los paso esta esta ¿cómo se dice? pues sí esta galería de gráficos con GGplot fue creada también basándose en este librito este libro es muy famoso tal cual es famoso así como el librito de R con el perico ¿no? o sea pásame el libro del perico ya sabes cuál es esta y eso no quiere decir que sea nada ilegal es simplemente el perico del libro pues entonces este libro de hecho me parece lo pueden comprar aquí en Amazon o bien si se meten a mi Witttop por ahí lo tengo entonces si me quieren mandar mensajito por ahí se los puedo pasar también y es un libro diseñado para este para aprender un poquito más de R a través del Tidyverse de hecho este es el libro por excelencia con Tidyverse para R y en general para después utilizarlo en Python por ejemplo pero bueno creo que no les pasé el otro también les voy a pasar este de plotlines todo esto es para hacer gráficos utilizando R aquí muchos tipos de gráficos hay estos que están por aquí que son como gráficos muy populares hoy en día se están utilizando cada vez más que son así como tal word cloud como nube de palabras que lo que busca es de alguna manera dado un texto por ejemplo ver de qué trata el texto a través de un gráfico entonces quizás todo este meollo todo este word cloud pues me está mostrando que el tema principal del gráfico detrás de bueno del texto detrás de este gráfico trata acerca de esto del oil ¿no? de ¿cómo se llama esto? del petróleo en general por ejemplo quizás ¿no? habla también de precios habla también miren aquí de detrás en japonés por ejemplo de kanjis etcétera ¿no? entonces este tipo de cosas se pueden hacer y son hoy en día muy populares ¿no? sirve como para saber de qué trata el texto rápidamente ah pues así lo pueden hacer estos como tal ya no los alcanzamos a ver en los cursos de rebasito intermedio pero si lo piden de hecho lo podríamos hacer y es bastante útil y tiene que ver con minería de textos ¿de acuerdo? entonces de un texto sacan las ideas principales a través de un gráfico y hay muchos más ¿no? o sea este es un ejemplo hay gráficos jerárquicos estos como tendogramas que estos si alcanzamos a ver por ejemplo tendogramas este gráficos de barras lo más básico este de correlación en fin muchas cosas ¿no? lo que vamos a hacer aquí en particular ahorita 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 es emprender cómo se crean estos tipos de gráficos porque sí hay que admitir que estos gráficos tienen una una serie de cosas digamos de condiciones porque vaya sonará muy bonito se va a unificar todo en un mismo lenguaje que padre sí pero por lo mismo tiene una sintaxis un poquito especial que no es ni R ni es Python es algo en medio un poquito de ambas ¿vale? entonces voy a mostrarles ahorita cómo se crean cómo empezar con este mundito por ejemplo de crear gráficos en Gigiplot 2 para esto también y eso es algo que sí les voy a pasar aquí de una vez lo que estoy haciendo está cimentado en el libro que se llama así guía a gráficas hermosas usando R entonces les voy a pasar mi web creo que una vez otra vez vuelvo a pasar y les voy a mandar este libro está muy bueno insisto de hecho está en internet está libre para cualquier persona pero se los mando yo a ustedes en particular aquí hay un apartado que se llama biblioteca digital en mi web si le dan click ahí van a meterse a precisamente yo tengo un buen de libros de diferentes cosas estadística Java Telate libros de música de probabilidad de Python R SOA tesis etcétera ¿no? en particular aquí hay uno de R miren incluso aquí está de la librería XL Connect para conectar con archivos de Excel con R viene esta ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? déjenme mostrarles este PDF que está muy bueno esta esta es la guía a gráficos hermosos con R ahorita no me está dejando previsualizarlo pero se los voy a compartir a ver click derecho o bueno les mando este enlace esta guía a gráficos se los mando pueden descargar ahí la guía me parece que sí click derecho descargar por ejemplo y ya se irá descargando este lo voy a abrir nada más para que se den una pequeña idea de cómo es este pequeño PDF miren ah esta chulada ¿no? que incluso dices ¿quieres la puedes comprar? una bueno puedes comprar una copia física en Amazon que tiene la liga pero aquí viene el instructivo de cómo crear gráficos en Gigiplot desde cero pero bueno vamos nosotros a introducirlos insisto en este pequeño mundo ¿vale? vamos a hacer un par de gráficos de los más sencillos con Gigiplot y poco a poquito los vamos a ir buscando cada vez más van a ir ustedes avanzando e insisto es un tema completo una clase completa que vemos en el curso intermedio ojo aprender Gigiplot yo creo que lleva pues meses quizás años o sea realmente Gigiplot es muy vasto y cada vez se va creando más y más cosas entonces yo la verdad lo que hago cuando quiero crear un gráfico con Gigiplot es apoyarme mucho de internet de ejemplos que hay ¿no? incluso preguntar en foros de internet cómo hacer o cómo lograr ciertas cosas de un gráfico con Gigiplot ¿vale? pero pues siempre se puede aprender lo más básico y eso es justo lo que se hace se busca hacer en el curso de R intermedio venga entonces para esto voy a estar utilizando voy a estar invocando pues la librería Gigiplot 2 entonces ¿cómo se hace? si ustedes no la tienen instalada hay que instalarla aquí click install y hay de dos sopas o instalan de una vez todo el Tidyverse simplemente ponen así Tidyverse y lo que va a pasar es que se carga van a instalar todas las librerías relacionadas con Tidyverse de un jalón o bien en particular nada más instalan Gigiplot 2 que nada más es una de tantas ¿no? entonces la instalan click install se va a instalar bla 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 y después la invocamos de esta manera vamos a invocar Gigiplot 2 y listo entonces a partir de aquí lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al Gigiplot ¿vale? voy a hacer una serie de comentarios voy a poner aquí una introducción esta es introducción introducción y voy a hacer un par de comentarios ¿no? acerca de 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 qué es cómo funciona o qué piensa cómo piensa Gigiplot 2 para crear un gráfico porque sí tiene su pequeño chiste la verdad ¿no? entonces ahí les va en general y esto la gente que ya sabe un poco de Gigiplot lo sabe esto ya ya lo tiene muy en mente en general un gráfico en Gigiplot voy a poner un gráfico en Gigiplot Gigiplot se divide en tres partes principales ¿vale? o sea digamos que un gráfico un plot lo voy a escribir así un plot consiste en uno los datos los datos que vamos a graficar ¿no? dos la estética lo voy a poner aesthetics en inglés la estética del gráfico colores tamaño de letra cosas así ¿no? o sea transparencia del color en fin muchas cosas la parte estética del gráfico y por último la geometría geometría estas son las tres partes fundamentales de un Gigiplot ¿de acuerdo? entonces primero los datos luego la estética y al final la geometría ¿qué es la geometría? bueno por geometría se refiere a va a ser un gráfico de barras va a ser un gráfico un histograma por ejemplo puede ser un gráfico de violín como lo vieron ahí en la galería ¿dónde está la galería? está estos que son tipo violín va a ser una densidad ¿qué va a ser? ¿no? ¿qué tipo de gráfico va a ser? eso lo va a definir la geometría ¿vale? entonces esas son las tres partes principales se pueden poner más y se pueden ir sumando cada vez más pero poco a poquito ¿vale? tres partes principales ¿qué más? vamos a ponerlo por aquí explícitamente ¿no? data son los los datos a graficar los datos a graficar aesthetics aesthetics son por aquí es se usa voy a ponerlo así para indicar los colores colores tamaño forma de los puntos tamaño forma de puntos por ejemplo no sé etcétera etcétera ¿no? o sea es como para indicar la parte estética de las cosas y la geometría geometry va a servir para indicar el tipo de gráfico de gráfico ahí está de gráfico ¿no? si va a ser histograma histograma box plot gráfico de caja y bigotes un line plot gráfico de líneas densidades etcétera ¿no? o sea un largo etcétera que se pueden hacer y esas son las tres partes principales que tiene un un gigi plot más aún de hecho hay dos digamos dos formas de hacer un gigi plot la primera la más voy a poner así hay dos funciones principales para hacer un gigi plot la primera es un cuplot cuplot esta es una función que lo que hace como su nombre lo dice un poquito es para hacer gráficos sencillos sencillos o entre paréntesis quick se refiere a quick plot cuplot es quick y gráficos rápidos y lo podemos ver aquí con cuplot cuplot es para hacer un gráfico rápido pero con gigi plot 2 y vamos a ver ejemplos con con cuplot también existe la segunda opción que es gigi plot como tal es una función una función que es digamos más robusta más robusta que cuplot y sirve para crear cuplot para crear gráficos más elaborados vamos a decir más elaborados y se pueden hacer parte por parte o sea en parte va a ser los datos otra parte va a ser la parte estética y otra la geometría digamos que la función buena es esta gigi plot pero cuplot nos saca de apuros rápidamente y vamos a ver ejemplos de esto aquí está la función gigi plot ¿qué hace? crea un nuevo gigi plot tan fácil como eso venga vamos a a ver la primera parte importante por aquí ¿no? este por aquí voy a crear una nueva sección que es dar formato a los datos porque ¿qué creen? en efecto los gráficos en gigi plot consisten vamos a hablar un poquito acerca de de esta parte de los datos necesitan como tal que los gráficos y eso es una regla de oro se necesita lo voy a poner por aquí se necesita que los datos se encuentren en un data frame data frame a diferencia de otros gráficos nr como lo son la función gist la función box plot que de hecho vimos un poquito de esas la clase pasada o de la librería más les dije ¿no? librería más true gist esas funciones no necesitan que los datos estén en un data frame pero aquí aquí en particular gigi plot si va a requerir eso ¿vale? entonces en particular vamos a estar utilizando voy a borrar esto voy a limpiar mi ambiente desde cero para que vean que esto está nada truqueado ¿no? lo que voy a hacer es en r existe un conjunto de datos que se llama empty cards que es similar al data frame iris este es un data frame que ya está preexistente aquí en r ¿no? o sea este ya nada más escriben empty cards control enter y listo ya es un data frame creado en r voy a darle un poco de espacio a esto listo ahí está recuerden no teman todo lo que estoy escribiendo aquí se va a subir al width y es de dominio público ¿de acuerdo? pero los videos estos si se los vamos a estar compartiendo a través de mate entonces no se desesperen si hay una parte que no copiaron por ahí de todas maneras todo estará registrado ¿de acuerdo? igual en las clases se pueden poner de acuerdo con AMAD para que si no pueden entrar a una clase lo que sea se les mande la grabación y siempre de los 100 veces se les va a compartir nada más a ustedes que estén en el curso los scripts conforme vayamos avanzando ¿de acuerdo? eso ya no es público digamos así pero en este caso esta al ser una plática abierta si es público y va a estar en el widthcode en fin vamos a estar utilizando este conjunto de datos este conjunto de datos nada más para que lo tengan un poquito en contexto vaya Anticars hace referencia a Motor Trend Car Road Test ¿ok? o sea básicamente habla de coches ¿vale? que habla en particular acerca de motores de coches ¿no? entonces hay diferentes coches como el Ferrari Ford Pantera etcétera ¿no? habla de estadísticas acerca de motores de coches en fin no es necesario que sepamos el contexto en particular ojo aquí voy a crear un pequeño Data Print a partir de este otro voy a tomar Anticars y le voy a pedir oye pásame las columnas y esto se opera como matriz ¿no? para los que más o menos saben de R se opera como matriz entonces segunda entrada son las columnas este y le voy a decir pásame las columnas que se llaman MTG que hace referencia al miles per gallon o sea cuánto rinde el motor en millas por galón va a pasarme también el cilindraje o sea cuántos cilindros tiene el coche y va a pasarme el peso ¿no? o sea el peso en miles de libras de los coches o del motor no estoy seguro seguramente es del motor entonces nada más estoy extrayendo una parte de este data ¿vale? esta es una manera en cómo se puede hacer existen muchas otras apoyados de otras librerías por ejemplo que de hecho también se ven en los cursos de R intermedio de hecho también spoiler en el curso de R intermedio se ve cómo conectar una base de datos que es SQL con R por ejemplo ¿no? y hacer estadística con esta base de datos de esa manera estaríamos reemplazando a SAS que SAS la gran ventaja para muchos que tiene es que puedes escribir en lenguaje SQL que crees en R también y a diferencia de SAS R es gratis ¿cómo se hace? pues ahí nos estaremos viendo tal vez en el curso de R intermedio pero bueno en fin continuamos con esto este cree este pequeño sub data frame y lo que voy a hacer a continuación es voy a convertir voy a convertir la columna la columna de cilindros o la columna CIL en un objeto de tipo factor y ustedes dirán oye yo no sé qué es un objeto de tipo factor bueno esto se ve precisamente en el curso básico de R ¿no? que es un objeto de tipo factor en pocas palabras es un objeto del tipo categórico ¿vale? es un objeto tipo categórico es decir que tiene categoría por ejemplo ¿no? puede ser categoría de satisfecho insatisfecho por ejemplo son dos categorías o dos categorías hombre-mujer ¿vale? entonces voy a transformar esta variable de cilindro que en realidad es así de tipo numérico la voy a hacer ahora de tipo factor ¿cómo se hace? pues le voy a decir ah en esta columna guarda como tipo factor la transformación ¿no? estoy transformando la columna a que sea ahora de tipo factor ¿vale? entonces estos cilindros ya no van a representar como tal un número sino que ahora van a representar digamos una categoría ¿vale? esto va a ser la categoría de cuatro cilindros la categoría de seis cilindros y la categoría de hasta ocho cilindros ¿no? eso lo hice porque también ojo GGplot necesita que los datos tengan cierto formato para que las cosas funcionen bien e insisto esto es importante porque no es lo mismo que la variable sea de tipo numérico a que sea una variable de tipo factor y eso GGplot lo sabe ¿vale? GGplot lo sabe y hace cosas diferentes dependiendo de eso si quieren ahorita a ver si nos alcanza el tiempo vemos un poquito acerca de eso ¿eh? muy bien vamos a hacer primero gráficos de GGplot con Qplot entonces vamos a emprender con Qplot ahí está hablemos un poquito acerca de Qplot y vamos a hacer un histograma histograma por ejemplo algo que podemos hacer es escribir Qplot ¿qué le voy a decir? quiero que hagas un histograma ¿de quién? por ejemplo quiero que haga un histograma de las millas por galón ¿no? o sea de cuánto rinden los coches millas por galón es decir le voy a decir aquí MPG ¿no? millas por galón usando los datos ¿cuáles datos? pues los datos de F ¿no? de este datafine de F y le vas a poner la geometría esta geometría de histograma histograma así de esta manera estaríamos creando un muy sencillo histograma rápido utilizando utilizando la función Qplot ¿de acuerdo? podríamos hacer otro tipo de gráfico por ejemplo un scatterplot obviamente esto le podemos poner color podemos poner que haya diferentes dimensiones podemos hacerlo cada vez más bonito pero a ver poco a poquito primero estamos conociendo que esta función esta misma función me sirve también también por ejemplo para crear un scatterplot ¿qué es un scatterplot? es un gráfico de dispersión gráfico de dispersión ¿qué es un gráfico de dispersión? es un gráfico de puntos ya sabes puntitos ¿no? y para eso yo le tendría que poner aquí por ejemplo que la geometría es point puntitos ¿no? vamos a poner puntitos y hay que poner coordenadas ¿no? porque al al ser puntitos en un gráfico tiene que tener una coordenada X y Y por ejemplo le voy a poner que Y sea digamos el peso ¿no? del coche ahí está tengo un gráfico rápido de las millas por galón versus el peso del este del coche o del motor ahí tendría que ver la documentación pero bueno el peso por ejemplo este gráfico ya nos está diciendo algo ¿no? o sea aquí podemos extraer información del tipo fíjate que entre más pesado sea el motor ¿no? entre más pesado sea entre mayor sea la variable weight menos rendimiento en millas por galón va a tener y por otro lado pues menor peso del motor pues más va a rendir en millas por galón eso ya lo estamos viendo nada más de este gráfico ¿no? y ahí radica la importancia de hacer gráficos bien hechecitos que R en general hace gráficos bien siempre y cuando nosotros estemos indicando las cosas también ¿no? gran parte la hace entonces el investigador bien vamos a poner un poco más chulo este gráfico ¿no? este Scatterplot vamos a hacerlo más bonito por ejemplo algo que que podríamos hacer es como que aquí haciendo más bonito el Scatterplot haciendo más bonito este último punto punto y vamos a hacerlo paso a pasito ¿no? algo que podríamos agregar es este ah aquí por ejemplo vemos una una tendencia ¿no? pareciera ser que aquí podría poner una una especie de curva suavizada que me diga la tendencia de los de los datos ah pues eso es bien fácil de hacer aquí con tu plot simplemente le voy a decir oye quiero que hagas la geometría y ojo aquí estoy creando un vector lo que es C y está dentro de paréntesis es un vector en R ¿de acuerdo? eso para la gente que no está muy familiarizada con R le voy a decir sí quiero que tengas la geometría de puntos ¿no? ahí está son estos puntos pero además ¿sabes qué? además quiero que le pongas una línea suavizada un smooth y miren o sea esto ya es una chulada por ejemplo ¿no? ya me está marcando la tendencia suavizada de los datos y hasta con un intervalo de confianza ¿no? y esto ya nada más una línea de código listo ya te estoy mostrando la tendencia de los datos ahí están los puntitos tienes una línea puse una línea de confianza esto lo podríamos hacer nosotros a patita con gráficos sencillos de R pero nos tomaría un poquito más de tiempo esa es la gran ventaja que toma de tu plot tendríamos que crea un intervalo y que sea transparente o sea esto ya lo hace así rapidísimo de una forma ya prácticamente en automático ¿qué otra cosa podríamos hacer? esto es como que le agregamos le agregamos una línea de tendencia ¿qué otra cosa le podríamos agregar? pues por ejemplo aprovechando que tenemos la variable de cilindro ahí está el cilindro pues lo que vamos a hacer a continuación es le vamos a agregar colores ¿no? ahora colores a los puntos a los puntos con base con base en el número de cilindros el número de cilindros ahí está ¿cómo lo hacemos? súper fácil esencialmente basta con copiar y pegar y le vamos a poner que la geometría sí la geometría es de puntos pero le vamos a poner que los colores vengan dados y col viene dado por la variable cilindro y miren aquí ya quité la línea suavizada pero bueno lo que pasó ahora es que las observaciones y aquí me está diciendo más cosas esto podríamos pensar que de hecho es un gráfico en tres dimensiones porque le agregamos ahora el color ¿no? pero bueno digamos que la tercera dimensión sale hacia mí donde el color azul está en un plano el color verde está en otro y el color rojo está en otro plano podríamos verlo así este pero pero bueno ¿qué estamos viendo aquí? lo que estamos viendo por ejemplo es que los motores que pesan más usualmente son los de ocho cilindros ¿ya vieron? o sea vemos que incluso podemos separar por grupos ¿no? o sea vean como este gráfico ya me está dando bastante información apoyado de variables auxiliares aquí por ejemplo estamos utilizando todas las variables que están en el data frame DF quiero nada más que noten algo interesante si en vez de utilizar DF utilizo MP cars ¿no? los datos originales vean que pasa ¿no? el gráfico es completamente diferente y ustedes dirán bueno no completamente lo sabemos más en el gráfico de los cilindros si es diferente y ustedes dirán ¿por qué? no entiendo el gráfico ¿por qué en uno me sale así separado ¿no? en color azul verde y rojo y en el otro me aparece pues como si fuera una escala ¡ah! la razón es precisamente la que yo les dije lo transformé a tipo factor como está como tipo factor les dije ggplot lo sabe entonces ggplot entiende ¡ah! la variable sin en este data frame esa variable es un dato categórico entonces voy a separar por categorías digamos el color no está influenciado mientras que en el de empty cars digamos que viene guardado como una variable numérica entonces digamos que la escala va dada por la magnitud de ese número es diferente ¿eh? es muy diferente serán números pero es diferente que sean categorías a que sean este una variable numérica como tal aquí viene dada en una escala y en esta viene dada por categorías tal cual ¿vale? más a fondo los que ya saben un poquito de que es una variable de tipo factor en R sabe que en efecto cambia completamente no se puede operar por ejemplo en fin este ¿qué más le podríamos hacer? ¿qué más podríamos hacer? ah pues otra cosa que incluso podríamos agregar es que a ver esto mismo le agregamos por ejemplo le agregamos colores a los puntos colores y formas voy a ponerlo así colores es más voy a copiar esto ya para una vez copiamos esto y nada más es agregar colores a los puntos colores y formas voy a poner colores y formas a los puntos con base en la variable zil zil por ejemplo de hecho aquí por ejemplo ya el gráfico de abajo no se va a poder porque no se puede poner una forma con una variable continua de hecho R te lo va a decir si quieren ahorita lo ven le voy a poner color zil y le voy a poner este shape shape es para la forma de los puntitos que sea con base en esta variable zil y a lo mejor no se alcanza a percibir del todo pero lo que pasó es que ahora los de la categoría 8 se pusieron como cuadrados los de la categoría 6 son triángulos y los de la 4 son circulitos comunes y corrientes esto no se puede hacer en la de utilizando empty cars ¿por qué? pues porque en pocas palabras ¿cómo vas a poner una forma con una variable numérica? si ustedes lo intentan shape igual a zil va a salir este error de que oye ¿qué crees? una variable continua numérica en este caso no se puede mapear a una forma o sea ¿cómo demonios le hago? pues el color tal vez si ¿no? puedo poner una escala de negro a azul por ejemplo ¿no? pero una forma eso si me estás pidiendo cosas muy intensas bueno así que no puedo hacer este y en este caso así se pudo ¿de acuerdo? podríamos agregar más cosas como tipo este poner un título etcétera etcétera pero a ver me gustaría hacer un gráfico con ggplot para que vean esta es la versión de qplot ¿no? para hacer un gráfico rápido y vamos a ver esto mismo pero en su versión ggplot ¿vale? entonces ggplot ahí está ¿cómo se hace? bueno vamos a empezar desde lo básico que insisto ggplot tristemente si se tiene que hacer con un poquito más de cuidado a diferencia de gplot se tiene que hacer con un poco más de cuidado pero tampoco es la gran cosa ¿vale? vamos a hacerla primero creamos ggplot esa es la función ggplot ggplot ahí está esto es para hacer para hacer un scatterplot scatterplot ¿no? ¿y qué vamos a hacer? le vamos a pasar los datos al ggplot datos df por ejemplo este es nuestro datafeng veamos y aquí le vamos a pasar esta función que se llama ais ais hace referencia a la estética como parte de la estética justo le vamos a agregar aquí quién va a ser nuestra x y nuestra y ¿no? en nuestro gráfico quién va en el eje de las x y quién va en el eje de las x esto insisto es una regla de oro en general para crear un ggplot digamos que los puntos 1 y 2 ¿no? que dijimos aquí arribita el punto el punto de los datos y la estética estos dos puntos van incluidos en la función ggplot ya después vamos a agregar la geometría ahorita lo vemos entonces en el eje de las x vamos a tener a la variable pues igual mpg ¿no? en el eje de las x y en el eje de las y vamos a tener a la variable weight wt ¿no? solo para hacer un gráfico muy similar bueno pues esto crea el gráfico ggplot pero miren lo que hace es nada más crea un gráfico vacío ¿no? esto es un gráfico vacío que tiene en el eje de las x es a mpg y en el eje de las y es a wt al weight pues a este le vamos a agregar y ojo aquí es donde viene la magia ¿no? con ggplot al gráfico le vamos a agregar algo utilizando una suma como si dijéramos este gráfico más más que por ejemplo más una geometría de puntos geompoint por ejemplo ¿no? entonces eso nos crea todo para crear ahora sí tener algo en el xplot uno es nada más la cajita por así decirlo y ya teniendo la cajita bien definida le podemos crear la geometría que en este caso son puntitos por ejemplo ¿no? y pues de la misma manera podríamos hacer lo siguiente ¿no? así como de que bueno adicional también podemos también también podemos ponerle podemos pimpearla podemos chulearla podemos poner colores este formas más y esto ¿cómo se va a hacer? se va a hacer de la siguiente manera copiamos y pegamos voy a copiar y pegar este dentro de geompoint también hay una estética o sea también podríamos poner una parte estética dentro de geompoint por ejemplo podríamos poner size como tamaño de los puntos quieres que sean más grandes quiero que sean 150% de este puntito por ejemplo entonces 1.5 veces el puntito actual para que sea un poquito más grande de hecho si se vio el cambio un poquito nada más eso es para ponerlos un poco más grande y a ver déjenme poner la forma shape shape igual a 18 otra forma de puntitos ok a ver déjenme ver si le aumento a 2 ya se puso un poquito más grande con 3 ya se ponen más grandes cada vez los puntitos y hay muchas formas esta es la forma número 18 pero está la forma 1 está la forma 2 la forma 3 la forma 4 y hay muchas formas ustedes se preguntarán oye cuáles son todas las formas posibles que hay pues bueno todas las formas posibles que hay se conocen como lo voy a googlear aquí está googleado psh in art voy a poner aquí está psh in art aquí están los tipos de puntitos tipo de puntito 0 tipo de puntito 1 tipo de puntito 2 3 y así todo eso se ve o sea esto que es todavía como de gráficos básicos en R eso sí se ve en el curso básico de qué tipos de puntos hay por default en R pero bueno si no quieren modificar la forma pues nada más lo dejan si vamos a agregarle un par de cosas más nada más para que vean así como vimos este ejemplo de los puntitos vamos a ver ahora un ejemplo de cómo crear por ejemplo una una densidad o un histograma usando ggplot primero el histograma vamos a crear un histograma con ggplot entonces como acaban de ver o sea qplot es la versión simplificada de ggplot pero cuando quieran hacer un gráfico de a de veras difícil muy sofisticado la opción más versátil es con ggplot ahorita estamos con los básicos pero bueno de todas maneras insisto insisto mucho en eso en el curso intermedio vemos más ejemplitos de esto pero aprender ggplot podría tomar bastante tiempo y yo lo que recomiendo en general es que se metan ustedes a hacer gráficos hermosos con R que en este caso es ggplot o sea en pocas palabras la verdad es que al final la práctica hace al maestro pero bueno este que es lo que vamos a hacer que es lo que vamos a hacer vamos a tomar la los datos de F ahí está datos de F voy a ponerle la estética la estética quien va a ser en este caso nada más vamos a poner a alguien en el eje de las X que va a ser digamos WT ¿no? y entonces con esto ya creamos un ggplot un ggplot que no tiene eje de las X como tal el eje de las X lo va a dar la geometría que por ejemplo podría ser Geome Density Geome Density ahí está y esta es una la función de densidad suavizada y así como está me parece que también puedo crear hay un Geome Histogram Geome Histogram ahí está y ahí está la geometría del histograma ¿no? y como está podríamos poner el color déjame ver si aquí lo podemos poner que el color sea con base en la variable sil el objeto ah ok pero a lo mejor aquí hay que ponerle sil data de a ver ¿así se llamaba cilindros? ¿cómo se llamaba? ¿sí? ¿sí era sil? jajaja entonces vamos a hacerlo así el color sea con de F signo de pesos sí no aquí en este caso sí para poner los colores hay que poner otro otro comandito jajaja me parece que de hecho tiene que estar conformado en la estética pero de buenas a primeras siempre podemos agregar aquí un un colorcito ya nosotros poco a poquito ¿no? a ver este tienes ¿tienes aquí color? siempre se me se me va mirando con esta ah miren ah con razón eso es como el color del contorno entonces a ver hay un film me parece film de color rojo a ver ahí está entonces podríamos poner que el color sea aquí black por ejemplo y ya está como un gráfico de barras más tradicional de R ¿no? color del contorno negro y el film red ok 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 es para que se den una idea no sé si con esto ya pueda utilizar sin a ver no 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 jajaja para que ya lo hagamos uno de estos separado o más bonito por así decirlo este ya requiere de otros comanditos pero bueno ya eso lo iremos checando si acaso en precisamente el curso de R intermedio si quieren hacer un histograma con base en una variable categórica también se puede hacer maravillas se pueden hacer de hecho este igual en mi WITCO nada más para que tengan una idea este ahí muestro un pequeño ejemplo de lo que estoy tratando de hacer solo que sí también se me olvida a mí la función muchas veces yo no la tengo aquí en mente un poco miren este tipo de gráficos que no me deja hacerle zoom tristemente pero este tipo de gráficos aquí está ah miren que es como que varios histogramas en uno solo con base en una variable categórica con base en esta variable categórica se pueden hacer con ggplot y también pueden hacer este tipo de gráficos con base en otras variables tecnológicas etcétera muchas cosas se pueden hacer pero bueno hemos llegado justo al final de esta serie de pláticas ya aquí hablamos entonces un poquito acerca de los gráficos en ggplot espero haber plantado en algunos de ustedes una pequeña semillita para que digan wow R puede hacer muchas cosas R promete y esto y esto la verdad es que es una probadita nada más una embarrada del tipo de cosas que puede hacer R ¿de acuerdo? en realidad tiene para dar muchísimo más pero muchísimo más ¿no? entonces este pues vaya terminando haciéndoles la invitación de que si no están tan familiarizados con R y quieren empezar o con ningún lenguaje de programación de hecho y quieren empezar a meterse en este tipo de programación pues que se inscriban a este curso de programación en R básico y si ya se sienten familiarizados con el lenguaje y dicen ¿sabes qué? yo me defiendo con él pues esperar tantito a que abramos el curso de R intermedio y ahí sí nos metamos de lleno con cosas más interesantes y si ya también se sienten como alguien experimentado en estos cursos de R ya saben bastante bien el manejo de R y más bien lo que quieren es empezar a hacer ciencia de datos como tal y nunca lo han hecho pues adelante métanse a los cursos de ciencia de datos que en verdad están muy buenos y que seguro ya con lo que quizás saben o aprendieron de los cursos básicos e intermedios de R los de ciencia de datos sean mucho más digeribles mucho más fáciles y nada más se enfoquen en aprender la teoría sin preocuparse por la sintaxis de R y todo eso o sea al final de cuentas el propósito del R básico y R intermedio es que ustedes salgan defendiéndose con la sintaxis de R que sepan ya no le tengo miedo yo puedo hacerlo y digo al final de cuentas la práctica es el maestro cualquier duda cualquier pregunta mi contacto está también en el WITCO sale hasta abajo hasta abajo del WITCO viene mi contacto viene mi correo electrónico viene mi teléfono personal mi teléfono también de casa entonces cualquier cosita que lleguen a tener y si puedo apoyarlos estoy encantado de hacerlo y pues eso sería todo entonces estamos viendo y estamos platicando cualquier cosa ¿hay alguna duda alguna pregunta antes de no de mi lado muchas gracias muchas gracias bueno pues cualquier cosa estamos en contacto y de verdad ya sea incluso si quieren después tomar un café y platicar de R o hablar de la vida nada más con mucho gusto en verdad estoy completamente abierto para eso y si quieren tratar un tema en particular de R también estoy abierto para eso y estamos a sus órdenes cualquier cosita estamos en contacto estén muy bien muchas gracias profe 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 muchas gracias elgar profe sí dígame dígame por ahí yo nada más tengo una duda cursos especiales por ejemplo porque usted comentó una vez que hace que trabajó en el en el INE de aplicaciones de estadística con R de ese tipo por ejemplo o sea también se le puede pedir como cursos especiales sí de hecho o sea si justo quieres como algo ya más orientado y aplicado o sea están por ejemplo los cursos de ciencia de datos y nosotros aquí nada más estamos creando cursos todo el tiempo también relacionados con R es más al cliente lo que pida no tal cual este si por ahí van pidiendo a más de que sabes que necesito un curso de R con estas cosas que veamos estadística aplicada que veamos este muestreo que veamos bootstrap que veamos no sé este tipo de cosas este pues vaya lo podemos armar y sin ningún tema se hace un curso de esto ¿vale? gracias por haber atendido nos vemos ¡Gracias!